La presidenta de México salió más brava a familia del charro político y es que apenas el viernes estaba exhibiendo los nombres de los personajes infiltrados en el poder judicial que trabajan para Genaro García Luna y para Norma Piña y traca, traca, tracas tu matraca. El día de hoy arrestados iban directo al reclusorio norte en helicóptero. Me refiero nada más y nada menos a este colaborador que estamos viendo aquí en pantalla en estos momentos y aquí lo estamos observando a continuación. ¿De quién se trata? Bueno, las cosas están muy mal en el poder judicial. Aquí tenemos un video donde ya se están peleando entre ellos. En el video anterior del charro político te expongo cómo ya jueces comienzan a acudir a la Cámara de Diputados con la finalidad de decir hay una tregua. Ahora vamos trabajando de la mano y ya desconociendo a Norma Piña. Así que vamos arrancando con la información. Recuerda que ese like nos ayuda a nosotros a llegar a un mayor número de personas. Ahora vamos a poner primero este video de cómo se está descontrolando y ya hay pleitos, ya hay problemas en el poder judicial porque ven que van a un abismo, que Norma Piña los está llevando a un abismo sin salida y están quedando peor hacia la sociedad a tal grado que hoy la gente no solamente pide que queden fuera los jueces, ministros y magistrados corruptos, sino que ahora queden fuera estos trabajadores que se han estado oponiendo a una reforma donde fue votada por casi 40 millones de mexicanos. Vamos a escuchar. Por eso, pero con sus convicciones, ¿qué son? ¿Que se abre el juzgado de distrito porque quiero saber esa convicción? Perdón, pero sin preguntar. Uy, lo repite a su señoría, no a nosotros. Perdón, señoría. ¿Y qué me estaban diciendo? No tengo nada que decirles más. Entonces, ¿que se cierre el juzgado? Sí, lo quieren. ¿Y qué ibas a decir? Bueno, yo estoy adquirida aquí, soy actoria judicial y, bueno, mi intención es trabajar. O sea, si no estoy apoyando la manifestación... Ok, también todos estamos trabajando, ¿eh? Simplemente los acuerdos no salen con fecha de mañana ni de hoy. ¿Qué pasó? ¿Quién eres tú? Mire, yo soy secretario, le pido respeto y no vengas a la bolsa a una oficina. A ver, por favor, a nadie se le está echando a la voz, no se le ha echado a la voz. Y se apagó, a nadie, esto se le está echando a la voz, esto se le está echando a la voz. Estaba hablando normal, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? Bueno, lo que le vengo a decir es que un día subí a su oficina y tenía una fiesta. ¡Ay, no me digas! ¡Ay, qué barbaridad! ¿Era una fiesta? ¡Ah! Era una fiesta. Sí, y todos los días vienes, y los 365 días del año vienes, estos dos meses estuviste aquí. Mira, no trates de sorprender a nadie, niño. Hola, me voy a decir así. No trates de sorprender a nadie. No me voy a intimidar. No, no, me lo tomo como tú me intimidas. Ok. O sea, ¿cómo te atreves a decir que porque fue una fiesta y por eso todos los días... Por favor, ¿lo graba, licenciado? Está grabándose. ¿Así? ¿Así es como tú le dices las cosas? Uh-huh. Discúlpame, pero está atrás. Ok. Entendido. No, es que hay una suspensión. Y desde ese punto sí que hay un incertidumbre. Totalmente. Y desde ese punto no podemos trabajar uno sí y uno no. No ocurren plazos para uno y plazos para otros. Incluso compañeros, el día de mañana tienen reuniones titulares y ellos van a acordar qué es lo que procede para los siguientes días. En esa reunión les pudo preguntar que el señor juez lo único que venimos a pedir es que se respete ese oficio que firmaron los titulares, porque los firmaron todos. Incluso hay quienes firmaron vía electrónica. Entonces el apoyo que le estamos pidiendo es para el movimiento. No tenemos ni color ni partido. Nosotros estamos defendiendo la carrera judicial y la carrera judicial sí queremos que continúe, porque todos nos formamos con carrera judicial. Esa es la única petición que venimos a hacerles y se las hacemos de forma respetuosa. Digo, si se alteran los ánimos, yo creo que hay que relajarnos tantito, pero sí comprender que estamos en un movimiento. No tenemos ningún partido político ni nada atrás de nosotros. Es simplemente convicción y amor a la carrera judicial. Es lo único que estamos pidiendo, señor. Ahora, su señoría, si usted no quiere apoyar al movimiento, porque usted está tomando la base en el 2027, ahorita no me importa, no hay situación que nos dejan los compañeros hacer su trabajo. ¿Sabe por qué? Porque el próximo que se siente ahí, el próximo que se siente ahí, va a querer despedir compañeros. A todos. Va a querer despedir a los secretarios que ahorita lo están defendiendo. Y de una vez les decimos, al primer despido cerramos otra vez los juzgados. Así que, ¿usted va a apoyar o se va a quedar de manos cosadas como ahorita está? Porque su lenguaje corporal indica que está de soberbio y no está aceptando lo que nos le está comentando. Díganos de una vez, yo no estoy con los trabajadores y pues vamos a ver qué nosotros vamos a hacer. Mira, o sea, comparto el comentario que usted, señor, no tengo gusto de conocerlo. Hay formas, hay formas de hablar. Yo jamás me iría ante un juez a faltarle el respeto ni a hablarle por sí. O sea, hay formas de... Tranquila, que termine, que termine la licenciada. O sea, hay formas de pedir las cosas, hay formas de hablar. Aquí no hay de... Mira, respeto... Bueno, ya, hijo, ¿es deducido, pero hijo? Sí, ya, tranquilo. Bueno, entonces, ¿qué nos sugiere usted a eso, señor? Yo estoy en mi postura. Es todo lo que les puedo decir. Bueno, sí, pero ¿no se le va a permitir la entrada al público en general? No, ya me comunicaron que no se va a permitir la entrada. Ni la OCDE. No se puede reayudar ni casos, ni términos, ni nada, señor. Entonces, en ese contexto no podemos estar elaborando todos. Así no. Ni usted, ni nada. Pues le agradezco que nos haya abierto sus puertas, su señoría. Y nunca se le ha dado de falta a la respuesta. Simplemente... ¿Ah, quién lo sabió? Usted tenía la puerta abierta. Ah, usted tenía la puerta abierta. Usted se pide el permiso. Tal como el video que les enseñé hace unas semanas, llegan a reventar juzgados donde ven que jueces están trabajando. Familia del charro político. Yo hago un llamado a votar por todos esos jueces que se le están revelando a Norma Piña y se plantan a trabajar porque es su deber, porque es su vocación y hay que apoyarlos ahora que están siendo amedrentados y amenazados. Ahora, en medio de todo esto, ¿qué está pasando? Bueno, usted recordará que hace unos días salió nuestra presidenta que anda con todo. Aguas, abusados, porque bien lo dijo. A ver de qué cuero salen más correas. Pues bueno, la presidenta no se anda por las ramas. Hace unas semanas sacó los nombres exactos de personajes que están vinculados a Genaro García Luna y que trabajan directamente con Norma Piña. Pues ya cayó el primero y lo celebro. Que refundan en la cárcel y que se escuche fuerte y claro. Y tengo el respaldo de más de 3 millones de seguidores que nos siguen en las benditas redes sociales. Que refundan a esa rata de alcantarilla. Sin vergüenza. ¿Qué clase de gente está en el poder judicial en estos momentos? A la fregada. Bola de vividores. No los queremos si el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.